Hola, ¿qué tal? Soy Daniel. Vamos a revisar algo acerca del tema de tejido óseo, algunos datos de curiosidad. Vamos a hablar acerca del famoso cartílago de crecimiento o la placa epifisial. Recuerda que esta estructura que está hecha de cartílago y alino se localiza en puntos estratégicos principalmente en los huesos largos, en esas regiones llamadas las famosas metáfisis en sí. Bueno, pues hasta una cierta edad, aproximadamente los 18 años en las mujercitas y los 21 años en los varones, pues es que de esta manera los huesos pueden crecer en el sentido longitudinal, simplemente haciendo que esta famosa placa vaya creciendo en tamaño y se vaya reemplazando poco a poco por hueso. Bueno, si nosotros tomamos esta imagen que tienen en su libro como referencia, vamos a ver que en la parte distal del fémur localizamos esta área oscura, que es el área donde se encuentra la placa epifisiaria. Si nosotros lo amplificamos y vemos desde el punto de vista histológico, vamos a encontrar que esta zona está organizado en cuatro subzonas de manera respectiva. Vamos a encontrar esta zona inicial, que es la zona del cartílago en reposo, donde si tú observas, está caracterizado por tener unas células muy pequeñitas en sí, porque ellos pues se encuentran dispuestos y normalmente no están dedicándose a casi hacer nada, están casi de vaguitos. Posteriormente a esta zona se encuentra la zona del cartílago proliferativo y como tú observas, pues te das cuenta que hay una multiplicación asombrosa de células justamente en esta región. Se caracteriza por disponer a los condrocitos en las famosas llamadas pilas de monedas en sí. Aquí estos se están dividiendo a una gran velocidad. Posteriormente encuentras otra zona donde estás observando que los vas a ver a estos señores condrocitos muy grandes. Esta es la zona del cartílago hipertrofiado, que se caracteriza por tenerlos en una disposición de columnas. Son muy grandes y maduros en sí. Durante todo este proceso, los señores condrocitos han empezado a acumular un poco de matriz ósea, han empezado incluso a endurarse. Posteriormente se pasa a la última zona, que es la zona del cartílago calcificado. Lastimosamente aquí se acaba la historia de nuestros queridos condrocitos que han formado una matriz sólida en sí, pero posteriormente son reemplazados por tejido óseo por parte de los osteoblastos y esto llega a formar el nuevo hueso de la diámites. Recuerda el funcionamiento de la placa epiviciaria que solo crece hasta una cierta edad. Posteriormente es reemplazada en su totalidad por hueso en una estructura llamada la línea epiviciaria. Eso es lo que tenemos nosotros los adultos en nuestras metálogas.